¿De verdad estoy así de obeso? ¿Qué haces? Quebrantaste el código 6128.3 Todo guardián espacial permanecerá inerte Hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado Rompiste filas, colega Os da allí a Comando Estelar Tengo un soldado en grave falta Díganme que no era igual que este loco ¡Comentarios! Aquí tengo un láser y puedo usarlo ¿La parpadeante lucecita? ¿Te fundieron el cerebro? ¿Pudiste matarme, guardián espacial? O debería decir... ¡Traidor! No tengo tiempo ahora ¡Alto! ¡Detente, he dicho! ¡Oye, espera! ¡Escúchame! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, apoyo! ¡Déjalo! Gracias.